Muy bien, vámonos con información, arrancamos con el equipo de Cruz Azul que por ahí han habido algunas modificaciones que llaman mucho la atención, hablaremos del tema de las posibles ventas millonarias que hoy hay en el equipo, el equipo quiere dejar fuera a algunos futbolistas, quiere oficializar algunas ventas, creo que es algo bastante normal hoy para el club, así que muchísimas gracias hoy que te encuentras aquí en el canal, obviamente no te olvides de dejar un like y comentar a quien te gustaría ver para el siguiente torneo. La verdad es que todavía hay muchas modificaciones en las que se pueden dar para este club y hoy creo que el tema de buscar a esos futbolistas ha dado y ha revolucionado demasiado, hoy se habla mucho del tema de Cristian Tabó, el tema de la indumentaria de Cruz Azul, la posible llegada de Cabán y el equipo, el tema de Rotonda y su salida, o sea hay bastante, bastante información la que se viene hoy con el club, así que vámonos el día de hoy con esta información y te invitamos a que dejes aquí en los comentarios a quien te gustaría, primero dejar salir del equipo y dos, a quien te gustaría contratar, el mercado de fichajes es bastante amplio, hay tiempo hasta el 31 de agosto entonces todavía se puede hacer bastante, la verdad es que se puede hacer muchísimo. Hoy el equipo de Cruz Azul estaría negociando muchísimo la posible venta de este futbolista, de Cristian Tabó, quien al parecer se iría y llegaría a un club uruguayo. Antes de comenzar con este tema me encantaría invitarte a la descripción de este video para que puedas entrar al link que se encuentra en la descripción porque nuestros amigos de Camiseta CF nos han dado un código de descuento que está FUTBOLMX para que si lo utilizas te puedas llevar el 10% al final de tu compra, después puedas tener un 2% de cashback y también puedas tener envío gratis hasta tu casa. No lo pienses más, lánzate por la nueva playera, se había agotado la nueva indumentaria de Cruz Azul pero ya está nuevamente a la venta y sobre todo que está a un precio increíble. Así que lánzate por esta playera que la verdad está siendo una tremenda locura y pues de igual manera la puedes tener a un precio increíble. Así que lánzate por esas playeras de la Liga MX, espero que de verdad te la puedas llevar a un precio súper barato y le puedas comprar a tus amigos, a quien tú quieras con un código de descuento increíble. Vámonos ahora sí con la información porque a pesar de que la apertura 2023 ya comenzó, el cuadro de Cruz Azul sigue moviendo sus piezas, obviamente para tratar de traer más incorporaciones. Sin embargo el equipo de la Noria tiene ocupadas sus plazas de extranjeros y quiere liberar una para un fichaje del exterior. De esta manera el sacrificado sería el uruguayo Cristian Tabó, quien no tuvo muchos minutos en el equipo celeste en el pasado torneo. Y es que según el diario Récord, los directivos de la máquina están en negociaciones con los altos mandos del histórico Peñarol para poder transferir al atacante Charrúa. La misma fuente dio a conocer que la transacción sería a un préstamo de un año y con opción a compra al finalizar el periodo, es decir hasta el verano de 2024. Cabe mencionar que la dirigencia de Cruz Azul está apresurada para liberar una plaza de extranjero, pues el equipo ya realizó el fichaje del colombiano Willardita y busca acomodarlo lo antes posible. Por otro lado, algunos clubes en Sudamérica están interesados en los servicios de Iván Morales, por lo que el cuadro cementero ya trabaja en ello ya que el jugador no entra más en planes. Por otro lado, ya al parecer estaría todo casi integrado para que se llegue al equipo Jesús Dueñas, quien llegaría al equipo procedente de los Bravos de Ciudad Juárez. Mientras tanto, las críticas para el conjunto del Cruz Azul no se han hecho esperar, ya que perdió su primer juego de la apertura 2023 frente a los rojinegros del Atlas y está obligado a recomponer el camino en la segunda fecha. Así que, ojo con esta situación, veremos qué ocurre y desearlo mejor. Platicar ahora también el tema de Cavani y el plan de Cruz Azul que tiene para firmarlos, ya que se habla que se viene una de las contrataciones más importantes en la historia del Cruz Azul. La crisis en Cruz Azul se ha vuelto cotidiana en este torneo. Dos derrotas, cero goles, cuatro recibidos, errores en marcación, expulsiones, inoperancia al ataque y un Ferretti que cada vez suena más con su posible salida del club. Sin embargo, la máquina tiene un plan para sacudirse al mal paso y se trataría de un futbolista internacional como lo es Edinson Cavani. Y es que en recientes semanas ha sonado mucho el nombre de Edinson Cavani como posible refuerzo del Cruz Azul. Esto porque su paso en España estaría finiquitado y también sus servicios son requeridos en Boca Juniors. Por lo que la máquina había entrado de nuevo en la puja por uno de los mejores delanteros del continente. Para ficharlo, el Cruz Azul tendría en mente un plan, pues obviamente la venta de Charlie Rodríguez, mediocampista mexicano que suena para el Panatinacos. Y con cuya transferencia podría ofrecerle un sueldo sin igual tal como lo percibía en Europa. Y así robarlo, literalmente de una posible llegada a Boca Juniors. En tanto, le daría las llaves del proyecto en la Noria. Y Ferretti probablemente tendría al fin el 9 que tanto había pedido. Ya que uno de los problemas más grandes que tiene Ricardo Ferretti al frente de Cruz Azul es el centro delantero. Pues se cayó la llegada de Eduardo Aguirre y Diver Cambindo. Aún se está adaptando al fútbol mexicano. Razones por las que la llegada de Edinson Cavani a la máquina lo sacaría de la crisis. Y le daría al Tuca un 9 de ensueño. Así que vamos a ver cómo se da este tema de la negociación por el club. Esperemos que por ahí Edinson Cavani pueda llegar al equipo. La verdad es que sonaba bastante, sonaba muchísimo la posible llegada del jugador. Y pues veremos al final si se puede dar el tema con este futbolista. Ahora, mientras Cruz Azul pedía 9 millones por Charlie. Bayern pone el ridículo precio también a algunos futbolistas como Mané. Y es que hoy se ha hecho una cotidiana locura. Porque recientemente el Gazzetta de Dello Sport reveló un dato interesante asegurando que el de Juventus planeaba recibir 10 millones de euros por Pogba. Que en hace un par de años estaba evaluado en 100 millones de euros. Siendo el fútbol árabe una alternativa para continuar en su carrera. Y que lo comparan bastante porque en este mercado de verano se aseguró que Cruz Azul pide alrededor de 9 millones de euros. Por el fichaje de Charlie Rodríguez. Que también hay que mencionar que es el eleccionado nacional. Y que Pachuca pide unos 8 millones de euros por Luis Chávez. América pagó 7 millones y así en otros casos. ¿Valdrá la pena inflar tanto los precios de los futbolistas para después terminar con una realidad? La verdad es que yo creo que este tema también ha estado muy muy latente. Y yo creo que no conviene del todo al equipo. Así que vamos a ver cómo se ve esa situación. Obviamente desea lo mejor para este equipo. Y ojalá pueda haber una situación bastante concreta. Entonces ya está la información que tenemos hoy por parte del equipo. Charlie Rodríguez suena para el Panatinacos. Pero tendrían que ser bastante inteligentes. Porque en la anterior ocasión cuando lo intentaron realizar. Se complicó muchísimo. Se complicó bastante. No se pudo cerrar la negociación. Hubo ahí algunos temas. Y bueno. Esta información fue complicada. Entonces. Esta es la información que tenemos ahora en este momento. Así que ustedes pues déjenlo en la parte de los comentarios. Sobre qué es lo que piensan. Y pues ya lo estaremos platicando ahora en el canal. Así que muchísimas gracias el día de hoy por el favor de su atención. Obviamente no se olviden de estar aquí presentes. Entonces láncense por estas playeras. Láncense por estas camisetas que de verdad están muy bien. Y bueno. Esperemos ahí que ocurre hoy para el club. Entonces muchísimas gracias. La verdad el día de hoy por que se encuentran aquí en el canal. Obviamente no se olviden de dejar su like. De comentar, suscribirse y compartir. Y pues bueno. Nos vemos en otra de estas emisiones. Cuídense muchísimo. Y que estén de la mejor. Hasta la próxima. Besitos a todos. Chao. 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 Chao.